Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta las noticias más importantes del día. ¡Buen día! ¡Feliz inicio de semana! Hoy es el lunes 25 de marzo de 2024. Nuevos tiroteos y ataques en la capital de Haití en medio de la frustración ciudadana, mientras Francia anunció que fletará vuelos para evacuar a sus ciudadanos más vulnerables en el país, informó la agencia francesa de prensa. Decenas de ciudadanos marcharon ayer hasta la Oficina de las Naciones Unidas en esta capital para exigir a la ONU que cese su intervención en los asuntos internos de República Dominicana. Decenas de privados de libertad no aparecen en los centros de corrección y rehabilitación a que fueron trasladados luego del incendio del pasado lunes que afectó parte de las instalaciones del recinto carcelario donde el pasado sábado se produjo otro conato de incendio. El Ministerio de Salud de Pública registra 596 laboratorios clínicos y centros de apoyo clínico y diagnósticos a nivel nacional, en su mayoría privados, mientras dentro de los establecimientos de salud de la red pública se notifican 280 de estos servicios. En una alianza estratégica, las redes de medios Somos Pueblo Media y Grupo de Medios Panorama anunciaron que sumaron esfuerzos para realizar un debate electoral con los candidatos presidenciales de los partidos alternativos que participarán en los comicios de mayo próximo. La jueza suplente del segundo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional conocerá hoy la solicitud de prórroga presentada por el Ministerio Público para la presentación de la acusación en el caso Calamar. Con procesiones de la feligresía y misas en los templos de todo el país, la Iglesia Católica dio ayer Domingo de Ramos a la Semana Santa. Para ampliar esta y otras noticias, acceda a listildiario.com Para Listín Diario, soy Dani León. Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó las noticias más importantes del día.